Vamos a tomar esto para poder recordar, túnel del tiempo. ¿Cómo conociste a tu marido? Yo fui a trabajar a su casa con su mamá. Yo estaba muy pequeña, todavía era menor de edad, tenía 17 años. Y la verdad, pues sí, toda la necesidad era muy grande en mi casa. Yo conocí a su mamá y me dio la oportunidad, la mamá de mi esposo, de trabajar con ella. Pero en el momento que mi esposo empezó a acercarse conmigo al querer una relación, yo le dije que no traicionara la confianza que su mamá había puesto en mí. Yo en ningún momento... ¿Y no me dejan recrear tu historia de amor? Permíteme, permíteme. Yo en ningún momento quise ocultarle nada a la señora, precisamente por lo que le digo a ella, porque yo no quería traicionar la confianza. Yo le dije, primero habla con tu mamá y ya si quieres después andamos. Lo mismo que íbamos a hacer nosotros, pero usted tiene un carácter que no nos déjame. A ver, déjala terminar de hablar, sigue. Yo con él siempre fui muy unida y por eso mismo yo le dije, habla las cosas como son. ¿Hablaron con su mamá primero? Sí, hablamos con su mamá. ¿Y qué dijo la mamá? Que estaba de acuerdo, porque yo la verdad me llevaba muy bien con la señora y hasta la fecha con la familia de ella. La asistimos mucho a pesar de que mi esposa ya no estaba. Mi madre la aceptó porque era una buena mujer y decidimos toda la familia no tocar más el tema. Desde ese momento ella fue un integrante más de la familia porque se ganó el respeto, porque se ganó el cariño de todos. Exactamente, Laura, el respeto. El respeto. La que no se da respeto a ningún momento fue a mí ni cuando fue asombrada ni cuando empecé a salir con su hijo. La que no se da respeto desde andar en cueros eres tú. Y yo ya le expliqué que usted me negraba y me quería obligar a trabajar en momentos que no era. Te daba de comer. Y aún así yo no justifico esto. A ver, uno por uno. Toña, ¿qué dices? Yo no justifico la actitud que están tomando los muchachos en... Mira, cuñada, en estos tiempos, tú sabes, la sexualidad ya es cosa normal, ¿sí? Ya no es algo de que nos tenemos que espantar. Sí, gracias. Pero sin embargo, hijo, pues sí está muy mal que han hecho cosas en la casa, pues que sí, no son indebidas. Toñita, me quiere correr de la casa. Pero es por amor, se han dejado llevar por el amor. Sí, pero ahora él me quiere correr de mi casa que me ha costado. Yo quiero ir a tu casa, cuñada. Porque se porta déspota, pero no importa lo que yo haga. No importa si yo soy buena, si la respeto. Ahora ya se te olvidó. Usted de todas formas me quiere mandar, me quiere hacer la menos. Usted nunca me ha dado la oportunidad. Y que hasta la blusa que trae puesta te la regalé. De todas formas, yo siempre voy a dar un respeto, hago todo lo que usted me dice. Y yo quería decirle la verdad desde el principio. Perdóname, pero no. Entonces si se la regalaste es porque la querías, la apreciaste. Pero traicionó a mi confianza. Tracionó a mi confianza. Y luego cuando empezó a dar... Tú de ninguna de tus empleadas has tenido la confianza. Ninguna te dura por tu actitud, por cómo eres. Siempre las corres o te terminan renunciando. Fíjate cómo viene vestida. Por cómo eres. No, fíjate esa blusa. Está recatada. Estás ahí. A ver, vamos a calmarnos, porque tú has pasado por una historia similar. Sin embargo, tú dices que antes de dar el segundo paso, también era otra época, antes de dar el segundo paso, hablaste con la señora de la casa. Sí, porque la quería mucho y lastimaba. Y yo nunca quise que todas las cosas se malentendieran. Yo te estimo mucho, cuñada, también se te estima. Yo te estimo. Muy bien, pero tú pretendes votar a tu suegra de la casa. Si ella no me trata con respeto, a mí también me da coraje. Ah, perdóname, de una casa que me cuesta a mí. Y no, mamacita, no. Y ella siempre llega y me grita y me manda, no importa lo que yo haga. ¿Y de qué vas a vivir si yo mantengo esa cosa? Yo también me quise empezar a defender. No digo que fue lo mejor, pero también le dije, ¿sabe qué? Yo ya no voy a seguir escuchando su sola. ¿Y de qué vas a vivir? Porque a usted le guste o no, tengo una relación con su hijo. ¿Y luego de qué vas a vivir si yo mantengo esa cosa? Debes entender, mamá, que Enriqueta ya es la patrona de la casa. No, 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 patrona, no, 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 no. No, chacha, patrona, si jamás lo voy a permitir. A ver, a ver, a ver, a ver. Patrona es la que mantiene. Exactamente. Patrona es la que paga todo. Patrona no es la persona que no tiene oficio ni beneficio y que más bien era la empleada de la casa. Entonces, ¿tú tienes oficio, beneficio? No, tú no ganas un peso. Entonces, tú dices que es la patrona, vamos a hacer algo muy simple, salomónico. Ay, yo adoro la ley de salomónico. Algo justo. Se van los dos, alquilan una casa, un departamento, un cuarto, lo que sea, tú la mantienes y ahí, ahí, ahí será la patrona de la casa. La casa que ustedes mantengan, no la casa de la señora. O sea, no somos los que estamos siempre ahí y yo me he encargado de mantenerla. Ella solamente llega a dormir y porque cree que da el dinero ya. Sí, porque está abajo. Cuidado que puede hacer lo que tenemos. Mejor pagate un hotel. Mejor pagate un hotel. Mejor pagate un hotel. Mejor pagate un hotel. No, mejor pagate un hotel. Pero este programa tiene, pero cada cosa, señor. No, no se vayan a ir, porque no saben. Esto va a empezar recién. Muy bien, Toñita. Entonces, tú no estás de acuerdo en que la vote, ¿no? No estoy de acuerdo en que la vote, pero tampoco estoy de acuerdo en que ella se oponga a que estos muchachos se amen y se conviertan en una pareja, en un matrimonio. Toñita, no la conoces como realmente. No la conoces, no vive con ella. Pero se aman, se aman. Nosotros te dimos la oportunidad a ti. Te la dimos. Gracias, tía. Te la dimos. Te amo. Yo eres una persona muy querida. Yo te aprecio. Yo te quiero. Yo también te quiero, pero por eso mismo. Y te apoyo, tanto a ti como a mi sobrino. Yo soy muy real con ustedes y por eso me gané ese cariño. Son importantes para mí. Pero esta no lo ha hecho. Es una mentirosa. ¿Cómo no lo he hecho, señora? Así he estado siempre de su favor, de su lado. Lo único que hice mal fue enamorarme de su hijo. Eso fue lo único que hice mal. Y eso es cuando usted empezó a odiarme y empezó a tratarme de lo peor. Hay algo que no estoy captando, captando, captando. Mis antenitas están volando porque como yo me estoy todo esto de memoria, cero chícharo, por si acaso. Acá mis orejitas están limpias. Yo manejo este programa como yo. Quiero y creo. ¿Por qué acá no está tu hermano? ¿Por qué se fue tu hermano de la casa? Mi hermano se fue sin ningún motivo. Yo me llevo muy bien con él. De hecho, Laura... ¿Cuál es tu relación con tu hermano? Mi hermano es mi todo. Mi hermano es como mi padre, es mi ejemplo. Él siempre estuvo ahí para mí. Yo siempre lo vi como el ejemplo a seguir porque soy el hermano menor y Héctor siempre estuvo ahí para mí. Yo lo amo muchísimo. Mi hermano es como mi papá. Tú también a lo apoyabas, ¿verdad? Yo también lo conocí antes de que él decidiera irse de la casa porque dijo que quería independizarse y nos dejó a nosotros solos ahí. Y sí admito que a lo mejor nos salimos un poquito de control al estar solos, pero de todas maneras, Héctor nos apoyaba. O sea, no aceptas. Nunca hubo ningún problema por parte de él. O sea, siempre Héctor apoyó esta relación. Yo le cuento todo a Héctor, Laura, porque como te digo, es mi confidente, es mi hermano, es mi papá, entonces yo a él le tengo muchísima confianza. Héctor fue la primera persona en enterarse y después fue mi tía. Pero sí, Héctor siempre ha estado ahí conmigo totalmente. Héctor fue la primera persona en enterarse. En enterarse, es correcto. Eso a mí me dio un poquito de alivio porque de alguna forma sabía que no era algo secreto y que podíamos seguir avanzando y después quizás en algún momento decírselo a Sandra. Sí. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué? Porque tú no estás ahí nunca. Porque no le tienen confianza, señora. Usted nunca está ahí. Tú no existes para mí prácticamente. Sí, no existes. Yo trabajo. Llegas, te duermes, te levantas, te vas. ¿Qué haces? Pero de ella comes. De ella comes. Y hay una cosa que yo siempre hice en mi casa y se los dije a mis hijas. El día que ustedes se mantengan solas, que ganen su plata, ese día haga lo que les da la gana. Mientras tanto, en mi casa, las reglas las pongo yo. ¿No te gusta? Para afuera, ándate a trabajar. Pero si ustedes creen...